No tenemos que averiguar cuál es esa venta y por qué es tan importante mantenerlo en secreto. La verdad debe haber dejado algo por aquí, así que evita. Acá abajo. ¿Sabe lo que sea? Hay que saberlo ya. Que podría ser una estafa en contra de nosotros o en contra de mamá. Andrea, este cajón está cerrado con Yale. Mira. ¿Qué vienes? Ya los hago. ¿Se va a hacer alguna venta? Claro. Apúrate. Nada, Andrea. No abre y de seguro está la prueba que necesitamos para desmascarar a Leonardo delante de mamá. Si tienes razón, sería un tonto si lo dejan. Mira, hay que abrir como sea, muérete. No, 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 no. No hay idea. Es que si forzamos, una cerradura se va a dar cuenta. ¿Tú sabes hacer eso? Sí, sí, espera, calma, que con eso se va a abrir. ¿Qué están haciendo aquí? Esta es la manera de comportarse una señorita disque, bien educadas. Disque, con moral. Ay, yo estoy aquí para ser amigo de ustedes, pero soy el marido de su madre y lo quieran o no, me van a tener que respetar. Pero el respeto no se impone, se gana. Tú estás muy lejos de hacerlo. Cuando recién casado con mamá metiste una mujer en el sótano y además atacaste a Sofía. Piensa en lo que se les dé la gana. Pero el que manda en esta casa, ¿devinen quién es? Yo. ¡Fuera, Kiratos! ¡Fuera! ¡Fuera, Kiratos! ¡Fuera, Kiratos! ¡Fuera, Kiratos!